Finalizan las obras de mejora que se han realizado en la Oficina de Turismo después de los problemas registrados. Tras las fuertes lluvias del pasado mes de diciembre, la delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha explicado que los trabajos se han desarrollado entre los meses de mayo y agosto con un presupuesto de 43.200 euros. Se ha actuado sobre las cubiertas del local que han sido impermeabilizadas. Según la delegada, a pesar de los daños registrados, este departamento ha seguido atendiendo al público. Gracias.